Cómo encontrar chats archivados en Telegram Hola, y bienvenidos a nuestro canal Tutoriales Web En este tutorial te enseñaré cómo encontrar chats archivados en Telegram Así que quédate hasta el final para entender apropiadamente el tutorial Antes de empezar el tutorial, por favor actualiza la aplicación para tener las últimas características de la app Abrimos la app En la parte de chats, vamos a deslizar y mantener la pantalla hacia abajo Lo que va a revelar los chats archivados Ahora, si quieres desarchivar un chat, debes seleccionar en la parte superior derecha Editar Seleccionar los chats que queramos Y en la parte de abajo, Desarchivar Y así es cómo encontrar chats archivados en Telegram Gracias por ver